Diálogo sobre la naturaleza del conocimiento. Userl y Marcuse. Edmond Userl, buen día, Gerbert. Es un placer tener la oportunidad de discutir contigo sobre la naturaleza del conocimiento y la fenomenología. Gerbert Marcuse, buenos días, Edmond. El placer es mío. Tu trabajo en la fenomenología ha sido fundamental para muchas corrientes de pensamiento contemporáneo, incluida la teoría crítica en la que me enmarco. Userl, me alegra escuchar eso. La fenomenología busca explorar la esencia de las experiencias tal como se presentan en la conciencia, suspendiendo los juicios previos y las interpretaciones. Creo que esta aproximación puede ofrecer una base sólida para entender la naturaleza del conocimiento. Marcuse, estoy de acuerdo en que la fenomenología ofrece herramientas valiosas para explorar la experiencia subjetiva. Sin embargo, me interesa cómo esta exploración puede integrarse en un análisis crítico de la sociedad. Desde mi perspectiva, las estructuras sociales y económicas influyen profundamente en nuestra conciencia y en la forma en que experimentamos y comprendemos el mundo. Userl, entiendo tu preocupación por las estructuras sociales y económicas. Mi enfoque se centra en la reducción fenomenológica, que busca aislar las esencias puras de los fenómenos, libres de contextos externos. Sin embargo, reconozco que estas esencias luego interactúan con el mundo real y social en el que vivimos. Marcuse, la reducción fenomenológica es ciertamente poderosa, Pero me parece crucial considerar cómo las fuerzas sociales y económicas configuran las experiencias y las percepciones. Por ejemplo, en una sociedad capitalista, las relaciones de producción y consumo moldean nuestra conciencia y pueden alienar a los individuos de su verdadera esencia. Userl, la alienación es un concepto importante. La fenomenología puede ofrecer una forma de desentrañar cómo estas influencias externas afectan nuestra experiencia subjetiva. Al entender las estructuras esenciales de la conciencia, podemos abordar cómo estas estructuras se ven distorsionadas por las condiciones sociales y económicas. Marcuse, eso es precisamente lo que me interesa, cómo la fenomenología puede informar una crítica de la sociedad. Al entender las esencias de nuestras experiencias, podemos identificar las formas en que el sistema social aliena y oprime a los individuos. Y así trabajar hacia una liberación tanto individual como colectiva. Userl, veo el valor en tu enfoque. La fenomenología puede servir como una herramienta para revelar las formas en que la conciencia es moldeada y, a veces, distorsionada por el entorno social. Es un puente entre el estudio de la experiencia pura y el análisis crítico de las condiciones materiales de la vida. Marcuse, exactamente. La combinación de tu metodología fenomenológica y el análisis crítico de las estructuras sociales puede ofrecer una comprensión más completa del conocimiento y la conciencia. Esto, a su vez, puede ayudar a impulsar cambios hacia una sociedad más justa y libre. Userl, estoy de acuerdo. Es una conversación enriquecedora que muestra cómo diferentes enfoques filosóficos pueden complementarse y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Ha sido un placer discutir contigo, Herbert. Marcuse, igualmente, Edmund. Estoy seguro de que nuestras ideas pueden seguir inspirando nuevas formas de pensar y actuar en el mundo. Hasta la próxima. Userl, hasta la próxima, Herbert. ¡Gracias deste persino! B Kay. ¡Gracias. ¡Gracias.